¿Qué tal gente de su servidor? ¿Qué tal gente de... ¿Qué tal gente de YouTube? Soy su servidor Damián Ríos, nos vemos Puta maca ¿Qué tal gente de... Ay, porque siempre me equivoco Deja de as... ¿Qué tal gente de YouTube? Soy su servidor Damián Ríos Aquí les traigo la review de Slug De Transformers Edge of Extinction Como dice el buen Ovelier Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor La peor de todas de las películas A la excepción de dos Está más o menos Les traigo la figura de Slug De clase de Lutz Y vemos que la figura pues... Está bien Y ahí te vemos los detalles buenos y malos Vemos que es una figura de clase de Lutz Tiene bastante, bastante bien en su modo Dinobot Bastante bien El problema Son las mugrosas pinturas que decidieron poner El mendigo aspro Solo por vender figuras sencillas Y al final decirles que sí apareció la película Y no No lo aparecieron Pero la figura La figura de mí está muy buena ¿Por qué? Vas a ver a continuación Articulaciones Articulaciones Su mandíbulo dice EO Su cabezota Dice sí Sus bracitos o sus patas Dice Hola Vete a suscribirte al canal Damián Ríos No te muerdo un pito Pero la segunda vez que dice No tiene articulaciones Solo estas Estas Carritas Su cola Te voy a dar transformación Bastante bien Bastante bien ¿Y tiene armas? Por supuesto que sí 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 La vi 10 segundos más tarde Aquí lo tienen Las tenía guardadas Y no la encontraba Se colocan aquí Una pésima idea ¿Por qué? No lo sé Decidieron que usar a ese como un medio de combate Y no No lo fue Aunque la figura no le falló bastante bien Así que Ignoremos esto Vamos a compararlo con la figura Snarl Aunque no alcance a ver Aquí está Bastante bien en comparativo Bastante bien Y no nos muestra el culo Porque no sé Porque no me quise hacer arriesgar Todas las figuras Y se puede montar el Pumblebees Y dice que no ¡Mamagüevo! Fuera de aquí Es mi review No la tuya Ahí está Bastante producciones en las reviews En las que me he quejado Esa es la maldición que hago Y bueno pues ya A la que venimos La transformación Aquí es Vamos a bajarle primero las patitas Que se van a compartir las patas del modo robot Ahí está Aunque no lo vieron Pues vamos a hacer el de acá No tiene conectores No sé quién se le ocurrió Al diseñador de los Hasbro Y pues vamos a bajarlas Ahí está Que no sé Que se escuche un clic Un clic hermoso Vamos a subir la cola Y luego ya subimos los talones O sea sus zapatos de vaquero En serio Quién se le ocurrió hacer El diseño Y bueno ya está Ya está Y ahora de los brazos Muy sencillo Vamos primero a bajarlas Bueno Sepáralas primero Porque ahí te la voy a cagar Primero acomodamos esto Separamos Y ahí vamos a hacer el truco Vamos a A decir esto Y perdón Ahí está Ya bajo aquí Vamos a Sacar su puño Y ahí un conector Aunque no tiene conectores Pero me vale No tiene clic Así que Me vale Haremos lo mismo Hay un puño Y pues Se me olvidó Aquí está Acomodamos Sacamos el puño Cerramos Ahí está Aunque no lo notaron Así que pues Voy a acomodar un poquito Aquí se acomode Aquí está Y pues Para hacerlo muy sencillo Vamos a separar La mitad Ahí está Para no dificultarnos un poco Y luego bajarlas Ahí está Ahora solo bajamos esto A ver si Se ve la review Y por último Van a preguntarse ¿Qué hay de este conector? Y pues vamos a conectar Estas Acá Y no sé Porque ahí estorban Pero me vale Es mi review Y lo haré Ahí está No tienen que hacerlo De la manera forzosa Aunque en mi opinión Sí Ahí está Sin ningún problema Tenemos a Slug En su modo robot Esto En su modo robot Es bastante muy bueno Su cabeza parece Que te quiere violarte No sé Me pareció algo curioso Ahí está Sus detalles de pintura Bastante bien Pero no me gustó Los detalles de Tutti Frutti Ahí está Con su diseño De modo robot La que vimos La película Aunque sí Ahí está Bastante bien Y te preguntarán Las articulaciones Ah claro Se me había olvidado Articulaciones La cabeza Dice Sí Y no Aunque ahí estorba un poco Pero hay que Comodar acá Si quieres hacer Unas articulaciones De los brazos Ahí está Giran El antebrazo Ahí otra vez Se volvió a zafar Mendigo Ahí está Lo mismo de acá Si quieres hacer La articulación Tienes que subir El codito De este La cintura Bastante buena Aunque me agradó Mucho Tus piernas Igualmente Y esto Pues Por un Bonus Armamentos Obvio que sí Obvio Otra vez Producción 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 Ya mejor Dejo aquí Para no gastarme Los presupuestos Y tú ¿Qué haces aquí? Vete Armamentos Si quieres poner Los armamentos Aquí están Aquí lo ponen Para ser amenazante Ahí está Aunque muchos dicen Ah Pero la mira Es como de Las películas Pero no Pero las figuras Pues bueno Hay otro método Vamos a cerrar Los puños O en O como se diga Y lo ponemos Para ser amenchingón Ahí está Ahí está Para servir Un mamamón Ahí está Y comparativo Obvio que sí Te faltó Comparativo Damián Ahí está El Pumblebee El Pumblebee Chiquito Y por último El Pumblebee Grande Es un Clase de Lutz Y está Flojo Y faltó Piezas Que necesito Otro Bumblebee Pues ahí está Bueno En recomendación Buena Pel Dios Película Bueno Es una buena figura Aunque su Peor De todos Es la pintura El mendigo Pintura Aunque no vimos La película Pero Esas pinturas No merecen Estar Aunque se llevó El relanzamiento Pues Es aceptable Aunque les diga Es una buena figura Si tienen esta oportunidad De conseguirla Pues ahí está Slug Es la elección Y bueno Y recomendación Les doy un Cu Tres Si Un Pendigo Tres Eso tengo que decir Y muchas gracias Por ver ese video No se olviden Suscribirse A mi canal Que es Que Ay Dios Se me olvidó Pero bueno Si quieres saber Donde están Mis redes sociales Que están abajo En la descripción Así que Síguemelos Y si quieres ver La lista de reproducción De las reviews Están acá Ahí está Mero Y bueno Pues si te gustó Este video No se olviden Suscribirse A mi canal Darle un pulgar Arriba Y comentar Si te gusta La figura O no Te parece un me O un sí Y suscribirse A mi canal Y bueno Eso tengo que decir Y muchas gracias Por ver ese video No se olviden Suscribirse Ya Ya Así que ya De la calle Nos vemos en el próximo video Adiós A rodar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!